Hola, ¿qué tal a todos? Soy Bob, acá otra vez para darles otro episodio de Super Mario Galaxy. En el episodio anterior, comenzamos con las cometas púrpuras y acabamos el mirador y la fuente. Y en este episodio vamos a continuar con estas cometas. Y vamos a comenzar en la cocina, como solamente tenemos un cometa ahí. Y en todos los demás ni se apareció ninguno. Se me cayó mi 10, déjame agarrarlo. Perdón, siempre se me cae cuando estoy en esta silla porque, pues, no sé, los 10 no muchos se quedan en las bolsas si estás sentado. Ok, vamos a comenzar en la galaxia fantasmagórica. Esta es una misión muy fácil. Las monedas de el espacio flotante, creo que estas deberían ser muy fáciles. Sí, esta. Aunque según todas las monedas están ahí. Tienes un tiempo de límite. Y hay como 150 acá. O sea, inmediatamente entra a esta área. Trata de agarrar todas las monedas que tú puedas agarrar. Porque solamente tienes un minuto para agarrarlas y luego regresarte a donde estabas. Por supuesto, agarrar la estrella. Ahorita estamos de tener mucho cuidado. Pero, pues, tienes que ser muy veloz acá también. Ten cuidado porque de eso... Yo ahorita tengo 50. Pero, pues, si muero, no voy a tener ninguno. Faltan unos. Para de hacer eso, por favor. Gracias. Voy a ir acá por esto. Pero, pues, voy a regresar inmediatamente. Ah. No creo que lo voy a poder hacer, pero, pues... Ah, no pude, pero, pues, está bien. Por eso les dije, es bien fácil. Porque, pues, lo puedes hacer en un minuto. Pero, pues, es muy frustrante también. Yo recomendaría usar estos pedazos de carne. Como forma de mudarte muy rápido. Au. Pero, pues, también trata de tener mucho cuidado. Porque, pues, esas bombas te pueden... Te salen más daño que lo que puedes esperar. Voy a agarrarme de acá. Le faltan... Un poquito. A ver. Tengo suficiente tiempo, creo. Ok. Tengo que ir en el centro. Ok. Y no se detiene el tiempo. Tienes 10 segundos para agarrarlo. Ten mucha prisa. Ok. Esta es la estrella número 1. Tardamos casi 4 minutos para hacerlo. No es... Tanto tiempo. No sé si el siguiente cometa va a estar acá. Pero, pues, podemos ver si está acá. Ahora nos falta 10 estrellas para acabar este juego. Quisiera acabarlo en este episodio y en el siguiente. Pero, pues, yo creo que me voy a tardar este episodio, el siguiente y uno más. Para poder acabar el juego. Ah, yo voy a decir que va a estar en la... Disculpe. Yo voy a decir sala de máquinas, pero no pude acordarme de la palabra sala. Bueno, vamos ahí arriba. Por eso es que abrí todos estos panales como para mudarte muy rápido. Porque tenemos que ir por todo este observatorio muy rápido. Bueno. No tenemos prisa. O sea, es mejor dicho, yo tengo prisa para acabar estos episodios. Hemos ido a la galaxia del bucle acuáltico. Esta va a ser una misión más larga. Acá no tienes... A ver... Límite de tiempo. Pero, pues... Las monedas van a estar por todo el área. ¿Se acuerdan de la misión a donde tuvimos que agarrar... Estrellas plateadas? Es similar a eso. O sea... Acá no sé si voy a poder contar una historia porque, pues... No he pensado en nada. Y, pues... Dije todo lo que quise decir de mi sábado y mi domingo en el episodio anterior. O sea, yo casi no tengo algo que contar inmediatamente. Yo tendría que, pues, poner a pensar en algo. Y ustedes ya me conocen. Yo no puedo pensar en algo inmediatamente porque... No sé. Se me... Me va todo lo que quiero decir. Mientras finalmente me pongo a pensar en algo. Y cuando no quiero compartir es cuando se me viene a mi mente. A ver. Oh, de veras. Mañana es día de San Valentín. Según hoy. Oh. Entonces, ¿eso quiere decir... Cuando sale... No. Yo voy a decir que cuando sale este video va a ser día de San Valentín. No, pero, pues... Eso va a ser el episodio anterior. Entonces. Se me olvidó de decirles, pero, pues... Feliz día de San Valentín. A lo mejor es un poquito tarde para decirlo, pero, pues... Ahí... Ahí les va. Si es que no tienen con quién compartir ese día, que sean, pues... No se preocupen. Está bien. Es mejor estar con alguien que... De verdad... Quiera compartirlo contigo. Que... Con alguien que... No mucho te pela. Porque, pues... Es mejor tener alguien que de verdad sea sincero contigo. Que alguien que... No nomás está... Gastando tu tiempo. Que nomás te quiere por tu dinero. Ya lo saben. Más o menos así. Pero, pues, es muy fácil. Nomás... Pensar. Oh, pero... Ella es muy bonita. Oh, oh. Pero él es... No sé. Él... No sé. Me da todo lo que... Yo quiera. O... No sé. Pero... Lo que te tienes que preguntar es... ¿Te trata bien? Es lo que tú de verdad quieres... Andar... Manteniendo tu... Tu vida... Con ellos. De verdad quieres mantener toda tu vida con ellos. Sientes como que si ellos te tratan... Como una persona... Normal. Sientes que... No sé. Que te tratan como alguien especial. En vez de... O cualquier otra persona. Sientes como que si te dan... Todo eso, pues... Entonces está bien. Pero si no... A lo mejor... Trata de... Pensarlo una vez... Una segunda vez más. Hay... Hay unos dichos que a veces ponían en unos comerciales como de... Como para limpiar cosas. No me acuerdo cuál era. Pero pues... Ponían como... Creo que una suegra... En el comercial. Según el papel de la... De la actriz era... Una suegra. Estaba dando muchos... Como... Dichos o recomendaciones. Que decía cosas como... Es que poco y bueno... Es que es mejor poco y bueno. Y que mucho no es tan bueno. No es cierto. Y... Tal vez una otra cosa es como... Perro viejo. La fecha. Y creo que el último era... Creo que... Ah... Pajaron manos mejor que... Mil volando. O algo así. Y si te pones a pensar en todo eso... Pues es... Sí es cierto. Pero pues... Pusieron todos esos dichos en un comercial para... Para un producto para limpiar. Y pues... No sé si esa era... La mejor forma de dar esos consejos. Es forma chistosa de dar esos consejos. Y a lo mejor... Y vendieron más el producto. Pero pues... No sé si... Era la mejor forma de poner esos... Dichos ahí. No creo que hay ninguno encima de esta bandera. Ah... No creo que... Se me ha... Olvidado de cualquier manera. Pero pues nada más para estar seguro... Voy a bajar otra vez. Hay disculpas por... Mi forma de mudar la cámara. Pero pues aquí quiero ver todo... En la área. Antes de seguir. No. Ya ves. Se me iban a olvidar estas. Bueno, por lo menos las agarré... Antes de que se me acabara la habilidad de... Avispa. Abeja. Todavía no... Todavía no sé completamente. Tengo que regresar... Porque pues tengo que subirme encima de esas... Ah... Ya se me olvidó la palabra. Pues yo voy a decir... ¿Las naves champiñones? No sé. Champiñones, ok. Tuve que acordarme en la primera misión... Como le decían... Y no voy a hacer la voz. No. No se preocupen. No les voy a destruir las orejas. Ok. Ya ven que esta misión... Se tarda mucho. Nada más hicimos una estrella... Y ahorita... Tenemos 10 minutos en el episodio... Tratando de hacer... La segunda. La segunda. Ok. Por lo menos me subí en esta nube. Vamos a seguir por acá. ¿No se me olvida ninguna? Ok. No me estoy asegurando. Hola, Toad. Gracias por decirme. No hay ninguna moneda... En el mar. No me acuerdo. Ok. Si me acuerdo. Y hoy si no me acuerdo... Como cambiar la cámara... Para que lo vea de mi perspectiva. Pero pues ya me acordé. Todavía no se como decirle a estos... Pero pues en inglés se dicen... Sticks. Pero pues no se. A lo mejor en español... Se dirían palos. Pero pues no se. Se oye un poquito extraño... Y llamarle a estos palos. Porque pues no son palos... Como de batería... O palos como de... Un árbol. Son de los... Controles. Muy extraño decirles palos. No sé. A lo mejor no me soy yo. Oh. Leí. Lo vi. ¿Qué es? Vi lo que estabas queriendo decir. Pero no lo... No lo... Leí bien, bien. Oh. Gracias. Gracias. Ok. Vamos asegurando que no se me ha olvidado ninguna. Si no hay ninguna en el mar... Pues voy a tener confianza... Que no tengo que ir por ahí abajo. Todo esto me está entiendo. No sé por qué. Ok. Vamos por acá. A ver. Vamos a hacer una vista más. Ah. Creo que ahí. Ajá. Creo que estamos bien. Ah. Tenemos que subir por allá. Ok. Voy a subirme en la nube. Así para que yo pueda bajar. Creo que esa es la forma que estaba supuesto... Coleccionar estas monedas. Voy a tener que regresarme. Con 67. 68. No se me olvida ninguna. Creo que no. No. Creo que no. Para tu información... Los ogros somos más diferentes de lo que piensas. Ejemplo. Ejemplo. De acuerdo a... Los ogros son... Como cebollas. ¿Apestan? Sí. No. Te hacen llorar. No. Ah, ya sé. Cuando los mueves en el sol... Se ponen morados y les salen pelitos blancos. No morados. Cafés. No. Capas. Creo que yo podría... No sé cómo decir eso, pero... Yo podría imaginarme la película de Shrek. En español. Sin verla. O sea, yo podría reimaginar todas las escenas. Casi exactamente como salen. Pero nada más en mi mente. Creo que mi hermana y yo lo podemos hacer así, porque pues... De que tantas veces la hemos visto esa película. Ok. A ver si llegamos por acá. Tenemos 87. Hay unas más acá arriba. Va a ser un catástrofe si... Me encuentro que me faltan unas monedas cuando llegue hasta acá abajo. Y creo que así va a ser. Allá hay unas allá abajo. Yo ya las vi, pero pues... Tengo que agarrar estas primero. Y luego voy a regresar. O ya vi una en esa roca. Por lo menos ya vi esa. Voy a bajar por acá. Bueno, yo ya no tengo más que decir. O no estoy muy seguro de qué hablarle. Le pongo nada más a narrar lo que estoy diciendo. Por eso nada más si es que me escuchan que estoy nada más narrando. Y no estoy como... Pues hablando mucho del juego. Es porque pues yo ya casi no tengo más que decir. Y no puedo pensar en algo más. ¡Tengo que llegar hasta allá! Bueno, no todo en la vida es gratis. Tienes que trabajar para hacer las cosas. Bueno, vamos a ir hacia allá. Aunque no quiero ir hacia allá. Pero pues tenemos que hacerlo por la estrella. ¿Cómo les va el día a ustedes? Yo sé que no me pueden responder inmediatamente. Porque pues es un video. Y pues... Yo estoy preguntando esto el lunes. Y este va a salir el miércoles. Pero pues si quieren me pueden decir en los comentarios. Pero pues... No sé. Ahí nomás quiero preguntarles por qué pues... Aunque yo no he tenido los mejores días. A lo mejor ustedes sí han tenido unos buenos días. Y si quieren compartirlo nomás decirme hola. Pueden decirlo en los comentarios. No sé por qué no puedo decir esa palabra de comentarios. Sí, pues... Siempre se metaba la lengua con lo que estoy diciendo eso. Pero... Pues... Pero ahí están los comentarios. Para pues... Si quieren decir hola. Si quieren decirme cualquier cosa. Me lo pueden decir. A mí no mucho me gusta decirle a la gente... Oh, suscríbete. Oh, oh. Ponle like al video. Oh, ponle un comentario diciendo tal y tal y tal. Porque pues... No mucho me gusta hacer eso. Claro. Pueden suscribirse. Pero pues no les estoy obligando. Si es que si quieren suscribir lo pueden hacer. Pero pues... Si ustedes un día deciden... Oh, yo ya no quiero ver sus videos. O ahorita ya no mucho me interesa verlos. O pueden... No sé cómo se dice lo contrario de suscribirse. Pero pues... No sé. No voy a intentar saber qué es la palabra para eso. Pero pues... Si un día deciden que pues... Ya no quieren ver los videos. Pues pueden decidir parar de ver los videos. No los estoy expresando. Nada más estoy diciendo esto. Si quieren disfrutar de estar acá. Y si no, pues... Está bien. No importa. Bueno. Ya tenemos dos estrellas. Ya casi son los 20 minutos. Creo que nomás se puede... Dar tiempo para una estrella más. Y luego ya. A ver. ¿Hay un cometa acá? No hay uno acá. Déjame ir... Al área del medio. A lo mejor no era la mejor forma de regresar. Pero pues... Ya llegué. ¡Maya llegué! A ver. Ok. Si hay uno en la cocina. Pues nosotros vamos a ir allá. Vi un video que decía que... Todos los padres o las madres hispanas... Siempre preguntan... Siempre preguntan... Una pregunta que ya saben la respuesta... De... O no sé. Preguntan como... Si te ven que ya vas llegando. Dicen... Ya llegaste. Aunque... Según ya... Ya se puede ver que ya llegaste. O... Si... Estás... O si ya te despertaste. Dicen... Ya... Ya te despertaste. O... Ya saliste. Y pues... Creo que es un poquito obvio eso. Pero pues... No sé. Creo que es algo que muchos hispanos tienen. Las monedas en la orilla... Radiante. Un hombre bien extraño para una misión. Y... Algo que sí tengo que decir es que... Lo que a veces dicen mis padres... Sí tienen mucha razón... Sí tienen mucha razón en eso que pues... Aunque nosotros claro no somos... Ricos. No tenemos pues... Demasiado dinero. Pero pues... Puedes ver por todas nuestras vidas... Nunca hemos tenido hambre. Como hambre, hambre. Que estamos muriéndonos de hambre. Y no... No estoy diciendo muertos de hambre. Pero estoy diciendo que... Nunca nos ha faltado comida. Y pues... No sé. Tenemos que dar gracias por eso. O pues... Tenemos mucha... Diría suerte. No sé. Pero pues... Sí es... Es muy extraño que pues... Aunque nosotros... No somos ricos. Pero pues... Tampoco diríamos que somos como... Pobres, pobres. Pero pues... Nunca nos ha faltado comida en la mesa. Pues... Tenemos que pues... Ser felices con lo que tenemos. Porque pues... A veces es... A veces... Uno siempre va a decir... Oh, no tengo esto. Oh, no tengo lo otro. Pero pues... De verdad puedes decir que pues... Todo te va mal en la vida cuando pues... Puedes regresar a la casa y decir que tú tienes... Forma de comer. O tú tienes con qué comer. Y... Pues que nada te falta. A veces hay que dar gracias de... Cosas así... Muy simples de la vida. O sea... Yo sé... Claro... A lo mejor... Oh... Estás... Estás subiendo muy raro diciendo todo esto. Que... Oh... ¿Qué te pasa? A lo mejor te estás poniendo emocional. Pero pues no. Tienen que pues... Pensar en eso. A veces... Muchos de nosotros... Dicimos que... Oh... No nos sale algo bien en la vida. Pero pues... A veces hay cosas que nosotros tenemos que... Mucha... Más gente no puede tener. No sé. Algo para pensar en... Mientras estamos haciendo esta misión. Mientras estamos... Subiéndonos encima de estas... ¿Palmeras? No sé. Estos árboles. No leí lo que iba a decir ese pingüino. Pero pues... Como yo quiero acabar esta misión rápido... Voy... Ah... No... No lo voy a leer. Antes de agarrar esa... Ese champiñón o... La habilidad. Voy a ir por todo... Todo lo del agua. Coleccionando todo lo que nos falta. Ok. Vamos a ir por acá. Creo que hay unas monedas. Ajá. Iba a decir creo que hay unas monedas acá. Pero pues... La cámara... Me dio una respuesta antes de que pude acabar... De hacer mi pregunta. O mi suposición. Yo no sé. Voy a subir... Subir. Acá... Ok. El árbol no quiere que me suba. Está bien. Desde entonces no me subo. ¿Puedo subir encima de Queen? Sí. Oh. Estaba yo supuesto a brincar. Por eso no quería que me subiera. No. Hay una moneda encima del pingüino. Voy a agarrar esa. Creo que hay unas en las profundidades del agua. Por eso. Primero vamos a agarrar esta. Ay, disculpas señor pingüino. Ya he aprendido mucho español desde que comencé. Yo decía... Ponchas... A estos. Porque no estaba muy seguro de cómo decirles. Y ahorita que iba a decir las palabras se me fue. Caparazones. Ok. Iba a decir que pues yo ya aprendí. Pero pues... Todavía me falta un poquito. Si es que no me puedo acordar de las palabras de que me enseñaron acá. Vengo a mitad. Ahí para el aire. No sé cómo describiría eso. Pero pues aprendí caparazones. Aprendí champiñón. Aprendí otras palabras. Y pues... Yo nunca hubiera dicho que pues aprendí esas palabras. O nunca hubiera dicho que... Oh, yo sé esas palabras. Pero pues ahora puedo decir que ya las conozco. ¿De verdad no? Nada más eran esas monedas en el agua. Hmm. Pensé que habían más. Pero pues... Ok. Con 80 voy a subir. Finalmente agarrar esa habilidad. Que nos da el champiñón. Oh. Y ya puedo decir. Finalmente antes de que se acabe esta serie. Y antes de que se acabe esta música. Hmm. Mi papá dice que... Esta canción... La acuerda a él de... La canción de... Cantinflas. Y que dice... No quiero convertirme en presidente. O algo así. Pero pues no voy a poner la canción. Pero pues nada más... Creo que dice que... Solo... Rital algo... Quiero ser tu amigo fiel. Algo así. Pero pues... No puedo poner la canción porque a lo mejor... Ah... Me van a decir que... Oh... No... Tú no tienes derechos a poner esta canción. Entonces... Vamos a poner en tu video un strike. O algo así. Y... No mucho me gusta eso. Porque pues... No tengo formas de... Ah... No tengo formas de pues... Pelear contra... Las compañías que dicen eso. Porque pues... Sí tienen razón. No tengo derechos a su música. Por eso hago más juegos de Nintendo. En vez de... Otras compañías como de Sony... O de Sega. Porque pues... Tengo... No sé. No tengo mucha confianza en que... Le den los derechos para usar cierta música. Pero pues... Por eso no voy a usar esa canción de Cantinflas. No se los voy a enseñar acá. Pero pues ustedes la pueden buscar por YouTube. Yo estoy casi seguro que... Alguien lo va a tener. Y lo pueden encontrar por ese nombre de... No sé. De canción de Cantinflas. Algo... Amigo fiel. Algo así. Bueno. Con tres estrellas nada más. Vamos a salir de este nivel. Hicimos los... Uno de los niveles más... Pues... Dos de los niveles más largos. De este juego. Ya no hay... Creo que... No estoy seguro si hay más. Creo que a lo mejor hay uno o dos más. Que son muy largos. Pero pues... Creo que es con 112 estrellas. Que acabamos. No creo que vamos a poder hacer todas en este siguiente episodio. Pero pues... Puedo intentar. No voy a guardar. Bueno. Gracias por ver el episodio. Acabamos con la cocina. Ya no hay más que hacer en la cocina. Creo que en el siguiente episodio vamos a acabar con... La sala de máquinas. Y luego con el jardín. Pero pues el jardín tiene... Cuatro galaxias que tenemos que hacer ahí. Y la sala de máquinas creo que tiene dos más para nosotros. Algo así. Se ve. Uno, dos. Oh no. Ni hemos ido al dormitorio. No. Ok. Bueno. Vamos a ver... Como le hacemos. En el siguiente episodio voy a ver... Cuanto puedo acabar de este juego. Y pues no sé. Hasta la próxima. Ahí los veo. Nadar nié paused 질문 fotos. No. No.